Mito 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 Un batomí y un ratón Acarón al pianto y muy huevosí El señor Guadjo Acarón al pianto y muy huevosí El señor Guadjo Y lo amarillo y ya En Pugra y en Guatua En Taguerán y en Cuama Y lo amarillo y ya En Pugra y en Guatua En Taguerán y en Cuama En Pugra y en Guatua En Guatua y en Guatua y en Guatua Y lo amarillo y ya En Guatua y en Guatua y en Guatua y en Guatua Chica un chichén y tú Chichito Vaganá, Chita Vaganá, Timoto Vaganá, Chiseneta, Timoto Etañá, Abachumbe Vaheitu, Timoto Vaganá, Abarangia, Moranio Morempé, que tu me ti heito, con este amor, Abaribú, Motosemie, Abarangia, Moranio Vamo, Abaibú, Atene, Abandaba, Esoterio Vaganá, Abandabaen, Cucho Navaná, Cooho, Timoto Etañá, Abandabaen, Cuch поб MOMO, Fab changeeré, abandabaen, Cucho Navaná, Cucho Navaná, Cucho Navaná, Cucho Navaná, Cuchento Navaná, Cucho Navaná, Cucho Navaná, Cucho Navaná, Cucho Navaná. Nya Mira County, Kisi County Ntu naba naba moti, gachi county ya chichito wagana Mikiaira ntu naba naba moti, genre wanchana bunakare Chigabana, nukone naba sesenye Nukorela, sino mokia mbolo Chisende na, nukone naba sesenye Nukorela, sino mokia mbolo Haba chumpe bayo, timorosa Mkorela, sino mbuna chichoke Haba chumpe mbeta uti, timorosa Mkorela, sino mbana naba sesenye Naituwa baiburi, somi abanda Batawe konya Naituwa baiburi, somi abanda Mkorela, nukone naba sesenye Naituwa baiburi, somi abanda Mkorela, 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 naituwa baiburi, somi abanda Se enseñe a nosotros Se personen a amor Se personen a amor Se personen a amor Gracias por ver el video.